Lo único que hay por ahora son los rótulos que tenían las cajas. Cada caja tenía una etiqueta que decía X cuestión. Las cajas más llamativas son las del HSBC, que tenían un rótulo de lavado de dinero o lavado de dinero Premier. Había cajas del JP Morgan que decían offshore, cuentas offshore. Hay una caja en particular que es llamativa, que es la de la empresa SIDECO, que es una empresa de Franco Macri, que también archivaba ahí. Y esa caja de SIDECO decía COI más Perú. Ese era el rótulo que tenía la caja que se prendió fuego en el ilícito. Recordemos que el jefe de gobierno de la ciudad es Mauricio Macri y dentro de Iron Mountain archivaba una de las empresas del padre.